A sus 31 años, Gerardo Ortiz se ha ganado un lugar muy especial en el regional mexicano, y ahora está de fiesta, celebrando 10 años de trayectoria artística. Muy agradecido, la verdad, con el aceptamiento que he tenido con este nuevo material, que es el décimo aniversario, cumpliendo ya 10 años, y agradecido con todo el apoyo. Yo puedo presumir que yo te conozco de hace 10 años. Y la verdad que sí, o sea, tú has sido parte de él, has sido un cómplice de esto. Lo cierto es que Gerardo no le ha pasado nada fácil en estos últimos años, sobre todo al romper su relación laboral con su ex-manager Ángel del Villar, de la casa disquera del Récords. Me tomó más, yo creo que llegadito a los dos años para poderme encontrar con este nuevo equipo. Estoy muy contento de haber llegado y de verme encontrado a lo mejor con estas personas, que ahora no están en mi proyecto, pero que llegaron a sumar en cierto momento y hacer parte de esta historia. Por otro lado, el cantante nos confesó que con esta pandemia se ha podido acercar a sus seres queridos, sobre todo a su pequeño retoño, Santiago Ortiz. Es un bebé de tres años y sé que son tiempos que no regresan con los niños, ya empieza a crecer y a él le empiezan a gustar otras cosas, y más adelante hasta se olvida el papá. Hablar con Gerardo Ortiz siempre es muy ameno, y ahora la artista nos adelantó que podría abandonar los escenarios e incursionar en la pantalla chica por completo. Me gustaría, no sé, a lo mejor participar en escribir alguna historia, o probablemente participar nuevamente como actor, y me gusta, creo que está despertando, este espacio, este espacio de la pandemia está despertando ese helado en mí. Gerardo, me gusta verte, sabes que el gordo le pagas tu casa. Te mando un fuerte abrazo, saludos, fíjate mucho, bendiciones. Bueno, feliz décimo aniversario para este campeón de la música grupera, definitivamente. El regional mexicano. Sí, él tuvo su momento increíble y qué bueno que lo está celebrando, y qué bueno también que esta pandemia le permitió estar con ese bebé de tres años y su familia. Sí. Y le ha despertado cosas nuevas. Como la actuación. Como a todos nosotros, y ahora la actuación. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!